Amor, gracias por cruzarte en mi camino Lo mejor que me pudo pasar Eres tú, solo tú F5 Música Cuando sí y me enamoré de ti Tu sonrisa y tu tierna sencillez Yo no sé lo que me pasó esta vez Yo nunca sentí lo que siento por ti Te quiero, te quiero amor Lo mejor me pudo pasar Te quiero, te quiero amor Lo mejor me pudo pasar Eres tú, solo tú Música Tres, cinco Para ti Te quiero amor Cuando sí y me enamoré de ti Tu sonrisa y tu tierna sencillez Yo no sé lo que me pasó esta vez Yo nunca sentí lo que siento por ti Te quiero, te quiero amor Lo mejor me pudo pasar Te quiero, te quiero amor Lo mejor me pudo pasar Eres tú, solo tú Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Lo mejor me pudo pasar Lo mejor me pudo pasar Te quiero, te quiero amor Lo mejor me pudo pasar Eres tú, solo tú Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Música Música Gracias por ver el video.